Hola, soy Santiago y hago parte del equipo STIL. Hoy veremos cómo afilar la cadena de la motosierra correctamente. Para afilar correctamente una cadena debemos identificar cuál es su paso. Según el paso utilizaremos el kit de afilado correspondiente. Para el paso 404 utilizaremos un kit de afilado de 5.5 milímetros. Para el paso 3 octavos utilizaremos el de 5.2. Para el paso 3.25 utilizaremos el de 4.8. Para el paso 1 cuarto y 3 octavos pico utilizaremos el de 4 milímetros. Y para el paso 1 cuarto pico utilizaremos la lima o el kit de afilado de 3.2 milímetros. STIL cuenta con dos tipos de afiladores. El kit de afilado tradicional que consta de una lima redonda, una lima plana y una regleta de medición. Y el kit de afilado dos en uno el cual integra la lima redonda y la lima plana. Recuerda que por seguridad debemos utilizar guantes. Primero retiramos el protector de la espada. Para empezar el proceso de afilado debemos bloquear la cadena por seguridad y para que ésta no se mueva durante el proceso. Destapamos nuestro kit de afilado y retiramos nuestra lima redonda. Como este es un paso 3 octavos debemos afilar con una lima de 5.2 milímetros. Ubicamos el afilador en el diente marcado de tal manera que conserve un ángulo de 90 grados entre el afilador y la espada y un ángulo de 30 grados con respecto al diente. Cuando lleguemos a la punta desbloqueamos la cadena, la giramos y continuamos con la afilada de los demás dientes. Puedes empezar con los dientes de corte izquierdo y luego con los dientes de corte derecho. A la vez que afilamos el diente debemos rebajarle la altura a la guía. Para rebajarle la altura a la guía usaremos la lima plana y la regleta de medición. Debemos conservar la misma curvatura de la guía que ésta trae y usamos la regleta de medición para mirar la altura y rebajar los milímetros expuestos. Para usar el afilador dos en uno debemos verificar que este sea del mismo paso de la cadena. Lo debemos usar siguiendo el mismo proceso y con los mismos ángulos de afilado. Una vez finalicemos el afilado, verificamos el correcto tensado de la cadena y nuevamente la limpiamos para eliminar la rebaba o residuos metálicos que hayan quedado. Las cadenas STIL cuentan con marcas de servicio las cuales nos indican hasta dónde se puede afilar una cadena. Recuerden, soy Santiago y hago parte del equipo STIL.